Lo tenía todo y lo perdí, todo, 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 todo y todo lo perdí. Yo soy Santi Finchelli, habla la Biscada y con mucho cariño quiero decirles que estaré de gira el 15 de septiembre en los Estados Unidos gracias a U-Production. Loquísimo, loquitel, chiva, chiva. No vaya con la gente fuerte, yo a Production, ya el 19 rompiendo, ahora mismo el 19 de septiembre, mi gente de Estados Unidos, pónganse activos que lo vamos a poner a brincar, saltar, gozarlo como se debe. Pues que yo también, si el andalmao yo también, yo le reto. Espérenme este 13 de septiembre allá en Estados Unidos con el contacto de U-Production. Con mi jefe en alta, deja tu paquete que yo sé lo que te falta yo. Un jefe en mi yo es, en alta, en alta, yo no reto con mi jefe.